Sí, la verdad es que nosotros presentamos hace unos días en el recinto ferial de Tenerife. Recibimos que estábamos deseando que viniesen, que llegasen a 190 personas que salen de los diferentes grados de la Universidad de Formación Profesional y que se van a incluir en las diferentes áreas del Cabildo de Tenerife. Para nosotros es vital que estas personas puedan tener esa primera experiencia laboral y que sea aquí, en el Cabildo, en la Casa de Todos, en la administración más importante que tiene esta isla porque estoy seguro de que va a ser una formación, un aprendizaje importante para el futuro de todas sus carreras universitarias y de todos sus grados. Yo creo que la formación en alternancia, la formación dual que ahora viene, ahora mismo estamos en el recinto ferial, que vengo de allí, de una gran feria de las profesiones, que tenemos que seguir impulsando. La formación dual que se ha practicado o que se lleva realizando en Alemania desde hace mucho tiempo, que es donde el alumnado tiene esa formación, pero la mayoría de su tiempo está en las prácticas, en las empresas, es fundamental, sobre todo para seguir consiguiendo empleo de calidad, para que las personas tengan un futuro, para que en esta isla se vea el talento que también está saliendo de nuestras universidades, de nuestros institutos de formación profesional, de nuestros centros integrados. Es muy importante. De esa manera podemos conseguir que todos nos sintamos en este tejido empresarial, en este tejido productivo, nos sintamos representados. Es muy importante. El joven de Tenerife, por supuesto, que tiene futuro porque es un joven que se prepara, es un joven que es innovador, es un joven que investiga, que cada vez tiene muchos más retos que están hoy en día en todos los cambios estructurales, en todos los cambios sistémicos que están habiendo en la sociedad y desde luego entiendo que son muy competitivos. Somos islas, nos cuesta más, tenemos a veces para hacer un máster, para salir, para formar, nos cuesta mucho más y creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso es que el Cabildo de Tenerife tiene en la actualidad el programa de becas de inmersión lingüística, son 11 millones de euros. Eso no lo tiene ninguna administración como las del Cabildo en ningún lugar del territorio nacional. Jóvenes que pueden hacer el bachillerato dual en Canadá, en Estados Unidos, jóvenes que salen a aprender otro idioma. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme en todos esos programas para que los jóvenes sean competitivos, tengan calidad y puedan afrontar un puesto de trabajo con total seguridad. ¿Y el más puesto de trabajo que en Tenerife nos falta? En Tenerife tenemos que seguir trabajando, sobre todo también en los nuevos yacimientos de empleo. El turismo también es cambiante y desde luego ahí tenemos que estar, tenemos que formarnos y tenemos que, como decía anteriormente, repito la palabra, ser competitivos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con formación, no queda otra. Y formarnos en idiomas, en competencias blandas, formarnos en capacitaciones, formarnos en poder ir a otro segmento de empleo en esta isla, formarnos en emprendimiento. Hay muchos jóvenes que quieren emprender sus propios proyectos. Ayer mismo me contaron un proyecto alucinante que yo me sorprendió mucho. Evidentemente lo derivé a las personas que saben, unos jóvenes tinerfeños que hoy en día están triunfando en el mundo del videojuego. Hay proyectos que no se conocen, pero aquí también tenemos en el Cabildo de Tenerife el Instituto del Parque Científico y Tecnológico. Tenemos el ordenador más importante que está en toda la costa occidental africana y que podemos ser el hub de todos estos países y desde luego hay mucha oportunidad. Yo le puedo aconsejar a los jóvenes que cualquier idea de negocio que tengan que la trasladen a modelo. Tú puedes tener una idea de negocio, pero eso por supuesto hay que trabajarla, convertirlo en un modelo de negocio. Y para eso hay formación, formación para el emprendimiento, para que tú sepas, hoy en día están desde las startups, hoy en día podemos tener la garantía juvenil, los fondos de garantía juvenil, que tanto dinero se ha perdido, que tanto dinero se ha tenido que devolver a Europa porque a veces no se tiene esa información. A mí me horroriza saber que han sido millones, miles de millones de euros los que se han devuelto en garantía juvenil en este país y eso realmente no lo podemos permitir porque hay jóvenes que tienen ganas de impulsar, ganas de emprender, como el caso de una persona que también conozco, del municipio de Candelaria, que ahora mismo está haciendo, tiene un centro de entrenamiento personalizado y ahora está haciendo su página web para poder hacer las clases de forma online porque su conocimiento lo puede establecer en todo el mundo. Yo creo que estamos en cambios, estamos en una evolución y tenemos que seguir. El sector textil, aquí también ahora podemos hablar del sector textil, ya este concepto del sector textil como glamour ha cambiado, ahora mismo estamos en otra vía, dándole un segundo uso a la ropa, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de huellas de carbono, estamos hablando de protección del medio ambiente y eso en el sector textil también tiene que ver. Por eso hay un gran yacimiento de empleo que se está trabajando, que se está haciendo con un nuevo sello, por ejemplo aquí en el Cabildo tenemos Tenerife Moda Sostenible y que vamos también a investigar y a estar en ese sector que somos pioneros en toda Canarias, en todo este ámbito y para nosotros es importante trabajar conjuntamente con mi compañera Blanca Pérez, con el director insular Alejandro Molomni y con todo el sector. Pues va muy bien, la verdad que como yo me lo conseguí, ahora a que las ferias ya vuelven a estar otra vez en boga, que están acudiendo, que están vendiendo, que están abriendo puntos de venta, que están comercializando, eso es importante, es importante porque hubo un parón, hubo un parón por motivos del COVID, aunque es verdad que mucha gente también vendió mucho en la epidemia, es verdad que mucha gente en la pandemia vendió, pero también es verdad que creo que hubo como una especie de, en muchos casos de orfandad y entendemos que tenemos que ir todos en la misma dirección, estamos ordenando todo otra vez para que no todo el mundo, no poder tener los mismos objetivos para todo el mundo, porque hay empresas más pequeñitas, hay empresas más grandes, hay empresas del sector textil que han vendido 5 millones de euros en mascarilla aquí, al África Occidental, yo puedo nombrar la marca, evidentemente que Episcan, que se tuvo que reinventar, a fabricar mascarilla, entonces yo creo que todo eso, que también es el sector textil, también suma, a lo mejor antes nos íbamos más, pues este fantástico traje de noche, pero el sector textil, para mí es creación de empleo, y si la creación de empleo tiene glamour, pues mejor, pero que sea creación de empleo, que lo siguen siendo, y que están, y que están, ahora mismo Marcos y María están haciendo un trabajo, porque me los están nombrando, fantástico, porque se van a ir a Barcelona, y ellos están trabajando ahora en la preferia, están teniendo videoconferencias, han tenido que contratar un traductor, porque para hacer su preferia, y para cuando lleguen a Barcelona, recibir a toda esa clientela, bueno, terminan de abrir un punto de venta en Oklahoma, y yo a mí esas cosas, de verdad, que creo que tienen un valor tan grande, de que unos señores, que están aquí, al lado del Viva María, en Santa Cruz de Tenerife, vendan a Oklahoma, sus diseños, hasta Dubái incluso, si bueno, ya Dubái, eso ellos ya lo tienen como casa, en Tulsa, Oklahoma, y yo tuve que ir a ver donde quedaba, está en el centro de Estados Unidos, pues ahí están vendiendo ellos, y desde luego, son unos grandes embajadores, como muchos que hay, ahora mismo, Amarca es fantástico, como ahora también, hay dos empresas, y está una empresa, que se está iniciando, que es Madobigaro, y después está otra empresa, que es Bailoleiro, en este momento, en el que tú me estás entrevistando, ellos están en París, creo que hay un esfuerzo enorme, en plantarte allí, y te digo una cuestión, les cuesta mucho dinero llegar allí, abrir un mercado, no van a París, porque quieren sacarse una foto, en la Torre Eiffel, van a París, porque han presentado un proyecto, porque los han llamado, porque ahora les tiene que venir, la comercialización, porque quieren dar a conocer, sus diseños, y porque se van a acodear, con gente importante de todo el mundo, si bueno, se están arriesgando, no van solos, van acompañados también, por el programa de Tenerife Moda, como no puede ser de otra manera, nosotros estamos, pues pendientes, con ellos, arropándolos, analizando las propuestas, que le vienen cuando lo piden, evidentemente, para saber, qué tipo de seriedad, tienen estas propuestas, mucho, hay 90, por eso estamos ordenando, hay personas que hacen desde, trabajan en bisutería 3D, hacen sombrero, hacen zapatos, hacen bols, a que se hace de todo, entonces lo que queremos, es ponerlo en valor, yo creo que, se puso en valor mucho, el sello de Tenerife Moda, y ahora hay que volver otra vez, por eso hemos rescatado, el logo que nunca debió perderse, teníamos un logo muy importante, que era conocido en toda Europa, y de repente ese logo, tú no puedes llegar a lo mejor, a un cabildo, o a una administración, a empezar a quitar cosas, yo creo que lo que, no, no tenía que ver el COVID, no, yo creo que lo que funciona, funciona y tienes que dejarlo, tienes que ponerle tu impronta, tienes que seguir avanzando, y las cosas cuando están bien hechas, pues hay que decir lo que están bien hechas, porque el proyecto de Tenerife Moda, no era de Efraín Medina, era de una serie de empresarios, que estaban apostando, y que se levantan todos los días, muy temprano, que enchufan sus máquinas, que cogen sus grandes mesas, de patronaje, y que empiezan a producir, entonces merecen un respeto, yo no tengo por qué quitar una marca, y poner otra, cuando estas marcas desde luego, estaban consolidadas y conocidas, desde que se recuperó, nuevamente, el logo, la marca Tenerife Moda, hemos vuelto otra vez, a posicionarnos, en las diferentes ferias, en Fini Valencia, en Mómad, en Bisuté, ahora, en la Barcelona Bridal WI, porque era un sello, que tenía calidad, que tenía seriedad, detrás, con FEDECON, que es la Federación de la Construcción, con todo, y eso es muy importante, hay cuestiones, que yo, hemos valorado, que están muy bien hechas, como por ejemplo, el plan de empleo, de Cabildo, con los ayuntamientos, y vamos a continuarlo, como no puede ser de otra manera, porque yo creo que nosotros somos servidores públicos, y para eso estamos. El Renacimiento, es así porque, también, decayó a, Nobel, de aquí, de la isla, que hemos hecho este año, hay dos diseñadores, de Tenerife, que pasan directamente a la final, porque el concurso es aquí, entonces, habrá un, en las bases, dos, de Tenerife, ya están en la final, porque tienen que posicionarse, y de resto, están llegando, propuestas, hay un, algunas, que te puedo decir ahora, hasta de Ucrania, en plena guerra, entonces, me emociona tanto, no sé si pasará, si no pasará, porque hay un jurado, que tendrá que calificarlo mejor, pero desde luego, queremos posicionarnos, esta isla, se tiene que posicionar, a nivel internacional, en el sector textil, y nada mejor, que apoyar a todos, los jóvenes diseñadores, que pasa, que si no, estamos practicando, estamos pregonando, lo que no practicamos, no puedo ir, a las indias, al Fernando Esteve, a Lies el Médano, a decir, que estamos apoyándolo, y que después, no abrirnos, al mundo, y conocer, y dar a conocer, lo que hay aquí, y hay, tanta calidad, tanta gente buena, que se está formando, que desde luego, lo que nos espera, lo que viene, en este sector, vienen cosas, muy interesantes, y desde luego, que van a dar mucho que hablar, no lo sé, bueno, al final, derivó, en, nobeles, y que no, no nos abrimos al mundo, nosotros llegamos a tener aquí, 82 millones de impresiones, está certificado, es una certificación, que tenemos, en un concurso, de jóvenes diseñadores, cuando viene un diseñador, Amato, que puso a Tenerife, todo el mundo, bueno, decían, guau, Tenerife, muchas, imagínate, a través de la moda, qué, cómo, dónde, dónde estás, Amato, le decía, y él decía, en Tenerife, y ponía un vídeo del Teide, ponía un vídeo de todos los sitios, eso fue, espectacular, pues queremos otra vez, hacerlo, están los equipos ilusionados, los que van a dirigir, gente nueva que ha entrado, están, la imagen, que va a ser una imagen, la vía noche, va a ser una imagen, espectacular, de verdad, yo, porque están ilusionados, y cuando la gente se ilusiona, entonces, sucede el milagro, bueno, ellos dicen que yo, ellos dicen que yo les causo estrés, el otro, el otro, dice, ay, qué estresada estoy, me dijo, una buena, muy amiga, a mí en el Museo Iberoamericano, porque es que resulta, que, fíjate, una cosa tan sencilla, como las exposiciones que tenemos en el museo, pues, pues, mandarle una comunicación a todos los alcaldes, a todos los concejales de cultura, con las láminas que hemos hecho aquí, de los almanaques, de las tradiciones, con el consejo sectorial de la indumentaria textil, y entonces, el otro día me digo, mira, es que hay una exposición que quieren poner en Taganana, y dice, es que ya no hay hueco, digo, ¿cómo que no hay hueco? y entonces me traen el calendario, y el calendario es, San Miguel, de San Miguel la exposición varona, la desmontan en Arona, y la llevan a Vilaflor, de Vilaflor la desmontan, y él lo realejo, entonces ya hay como, digo, vamos a sacar dos más, entonces ya hay como tres exposiciones, que están caminando las tres, para que no se quede ninguna sala vacía, y eso a nosotros, nos llena de tanto orgullo, de tanto orgullo, de que estemos protegiendo tanto, nuestras tradiciones, y nuestra vestimenta, que tú no sabes, la alegría, y la satisfacción que nos da, gente que viene, de forma voluntaria, a veces yo me pregunto, pero bueno, aquí está viniendo, una persona, Carlos de Añate, o cualquier otro, o Dulce, sin cobrar, y están aquí, protegiendo todo esto, es una maravilla, yo me siento afortunado, me siento bendecido, y de verdad que, menos mal, que vuelvo otra vez a estar, llevando algunos temas, menos mal, porque me hace mucha ilusión, hacerlo de verdad, vale, pues el día 6 de junio, 6, 7, 8, el 6 de junio, Jóvenes Diseñadores, va a ser un concurso internacional, vuelve la caja negra, del recinto ferial, esa caja maravillosa, que en toda Europa, se hace entre sitio, y bueno, la montan en el domo de Milán, en Barcelona, y en Tenerife, que es toda, una caja negra espectacular, donde se cuida mucho la imagen, donde va a venir, nueva tecnología, de lees, pantallas, que ahora son como, fantásticas, bueno, y van a haber sorpresas, muchas, va a haber alguien internacional, muy importante, que va a venir, evidentemente, ya puedo anunciar, que también va a estar, nuevamente, fue la primera que vino, y queremos que, como volver, al pasado modernizado, va a estar Viviana Fernández, porque ella, ha querido venir, ella nos escribió, que por favor, quiere estar, va a venir gente importante, porque yo creo que también, la moda tiene ese componente, de esta gente importante, esta gente seria, que está en el mundo de la moda, de manera seria, y que nuestros diseñadores, y nuestras empresas, se pueden beneficiar, vienen algunas, personas internacionales, muy importante, y que de verdad, que van a dar mucho que hablar, hasta que no vaya cerrando cosas, porque tú imagínate, la hemeroteca, que mañana me pongas el vídeo, y digo, ay, es que no pudo venir, y me pongas el otro, y digo, ay, es que no pudo venir, yo por eso, voy poquitito a poco, viene un diseñador, venezolano, importantísimo, eso te lo puedo decir, yo creo que ustedes, van a ser uno de los canales, como ya yo lo sé, canal 10, o bueno, yo no lo sé, pero estoy seguro, que van a ser, uno de los partner, colaboradores, como siempre lo han hecho, o sea, que estén allí, que estén con nosotros, y que estén, en directo, y que estén, haciendo programas, porque yo sé, que a ustedes, al canal 10, le encanta, todo lo que es el sector textil, también lo viven, para nosotros es muy importante.